Los verbos son palabras extraordinariamente especiales, ¿vale? Tienen formas personales y formas no personales. Las personales son las que se conjugan con un pronombre, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Las no personales son tres. Infinitivo, que es la que termina en ar, er, ir, por ejemplo, nadar. Gerundio, que es la que termina en ando, endo, nadando. Y participio, que es la que termina en ado, edo, por ejemplo, nadado. Son formas no personales. Y las formas personales, ¿cuáles son? Las que se conjugan. Por ejemplo, yo nado. O tú nadabas. O ella ha nadado. ¿Vale? Entonces, un verbo tiene dos partes. Por ejemplo, nadaba. Tiene la raíz, que es esta parte, y la desinencia. La raíz, Rafa, mírame. La raíz es la parte que queda delante del ar, er, ir. Esto es la raíz. Entonces, tú piensa en el infinitivo y piensa. Lo que hay delante del ar, er, ir, es la raíz. Y el resto, lo que hay delante del ar, er, ir. No te líes. Ya está. Tú piensa en el infinitivo, nadar. Lo que hay delante del ar, es la raíz. Y el resto, es la desinencia. La desinencia indica tiempo, número, persona, aspecto, todo lo demás. ¿Vale? Sí, ya está. Yo creo que eso es lo que te preguntan. Y te preguntan el modo. ¿El modo qué es? Indicativo, ¿no? Subjuntivo. Subjuntivo, imperativo. Ya está. ¿Cuándo he puesto conjuntivo? ¡Ay, mío! ¿Cómo? Quería puesto uno que...